Con el taconeo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 antifaz de oro del carnaval a manolo casal ya le queda poco para llegar a ese pero no me lo darán no me lo darán porque son 25 años cantando en el teatro y ruso y ya de la mañana de un cielo azul a ti te dieron la luz aigabita en caer le dieron sal a la luz viento agua los mares la bautizada los vientos le dieron calma y la fe fe le asumió le regalaron la luz la luz niña que ha nacido en cari quédate siempre a mi vera niña que empieza tu guía que yo te vea niña me niña se vuelve la vida e e e e e a y guapa va para colo leite Con su carita rosa, suave y limpio, yo viento como la flor más hermosa. Y ya que ella la vivía, ella llegó el primer día, la tarea viene hecha. Y los huevos del recreo, le han devuelto la alegría. Y ya que ella la vivía, yo viento como la esclava, las carmelitas a la guerra, la palma y la inmaculada, que ya se empiezan a formar. Su personalidad, así mi niña de cariño, así mi niña de cariño, comienza a navegar. Y desde aquellos huevos, de muñeca y casita, al fuego de los ceros, que ya está hecha una cosita. Su aliado es el espejo, a la hora de vertir. Un visito perdido, un poquito de cariño, y ya adivinó su madre, que la niña va a salir. Ay, qué guapa va la calle, ay, qué bien lleva la blusa, y esa mirada furtiva, a ese niño que le burra. Que andar es más bonito, y ya hay miedo a papá. Que pudiera ir tranquilo, para poderte agarrar, y darte una vuertecita, por la muralla real. Y ya que el noviajo, no va a esperar, baila un campanario con su réplica. Ella va de blanco, y el brazo del padre lleva hasta el altar. Y una lagrimilla, que tan concedida, suma de la vida, a los guapas que van. Firman los testigos en la sacristía, le pican campanas, tintán, tintán, tintán. Que ya está casada, con su vida cambiada, y el arroz que llueve, y el arroz que llueve. Traiga la felicidad, hay barriguita impaciente, de locas pataritas. Que está llamando a su vientre, esa cara tan bonita. Un herido de su ventraña, ya lo siente tan camino. Un herido de su ventraña, ya lo siente tan camino. Sus oídos se le empaña, cuando piensa en el destino. Y ella se lo imaginaba, que en su cuerpo se creara. Lo más grande y más vivido, cántame, cántame. En tu brazo una nana, que no hay nada en el mundo entero, que no hay nada en el mundo entero. Como una marea gitana, que tus hijos ya se casaron, la vida ha ido pasando. Los años se echan encima, los nietos ya van llegando. Los años se echan encima, los nietos ya van llegando. La que guapa fue ayer, la que luce la ruga, esa que peina gana. La que entrega su amor, la que quiere a mi niño, y su beso se gana. Hay abuela y mujer, rosa de la mañana. Hay abuela de Caín, abuela gaditana. La que pide salud, va rezando detrás, de su pito del alma. La que sabe bailar, con el aje de Caín. La que canta tanguillo, abuelita de España. Hay abuela y mujer, rosa de la mañana. Hay abuela de Caín, abuela gaditana. Hay abuela de Caín, abuela gaditana. Hay abuela de Caín, abuela gaditana. Hay abuela y mujer, rosa de la mañana. Hay abuela de Caín, abuela gaditana. Hay abuela y mujer, rosa de la mañana. Hay abuela de Caín, abuela gaditana. Hay abuela de Caín, papotini gaditana. Hay abuela de Caín, abuela. ¡Gracias! ¡Gracias!